En los medios nacionales, habrá muchas comunidades aquí de los que ustedes suceden, ¿no? ¿Hay alguien fallevo? ¿La voz de la Lucia? ¿Vale? ¿Algún? 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 Vale, pues porque tu diario, ¿qué diario lo manejas tú en tu ciudadano? Pues echa un vistadillo a ver cómo te queda. Es decir, ¿qué más tenemos por aquí? ¿De la Comunidad de Madrid? ¿Algún diario? ¿De Canarias, por ejemplo? ¿Algún diario? ¿Algún diario? ¿Algún diario? Bueno, entonces, imaginaos, ¿vale? Es decir, ¿cómo yo existiría esto? ¿Para que se llegara un poco bien a tratar? Vamos a subir un diario, un o dos. Entrar en internet como esos diarios que a través de la Universidad Europea, ¿vale? Es decir, familiarizar un poquito a través de la Universidad Europea, a través de la Universidad Europea, ¿vale? Y luego, vosotros sois directores desde el medio, o sois directores, o lo que queráis, o se utiliza, ¿cómo se puede mejorar? ¿Vale? Es decir, ¿qué plus introducimos vosotros para, digamos, que esa cobertura sea más interesante para vuestros usuarios? Gracias. ¿Quiere decirle algo a nuestros compañeros online? Gracias. 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 Al final, lo que pasa es también, yo comprendo que si tiene que empezar, llega un momento en que no te va a pasar solitario, este tipo de cosas. Ya, lo que impera, lo que te interesa, no puedo, pues bueno. Pero bueno, ya está, ¿qué le he dicho? No te preocupes que yo me auto-supido y ya no me hagan. Claro, pues nada, no lo puedo decir. No, no, sí, sí, sí. Si realmente era por no doblar demasiado las mesas de ronda, como que no fuesen una mesa y luego otra mesa, me parecía que era un poco tal, cambiaron un poco el formato para que la gente nos aburriese y tal. Ah, sí, porque se confía en el rato. Claro, pues, sí, sí, no me hacía. Sí, sí, no me hacía. Entonces, ah, tú cuando te veas sobre el programa, te lo enseño. Sí, no, le he hecho un estado. No, 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 no. No, no. Gracias. Gracias. Hola, gente de internet, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Compañeros, os invito a la revolución. Levantémonos. Gracias. 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 Bueno, chicos, más o menos estamos, más o menos, pues venga, como disponemos de unos minutitos y además esto dura hasta las cinco y media, si os parece, si estáis preparados, ¿no?, retomamos a ver cuáles serían esas actuaciones que vosotros llevaríais a cabo siendo periodistas o directores de medios de comunicación o bien en un diario de prensa nacional o bien regional, ¿vale? Entonces, retomamos propuestas tangibles, medibles, actuaciones concretas, proyectos concretos. Tenemos grupo uno, grupo dos y grupo tres, ¿vale? Entonces, digamos que alguien de vosotros coja el micrófono, por favor, y hable en nombre del grupo y si quiere dar luego la palabra a algún otro miembro, porque quiera se le deje algo en el tintero, pues adelante. Venga, a ver, grupo uno. Vale, pues por nuestra parte hemos estado viendo que en la mayor parte de periódicos, ya sean locales o nacionales, miramos por ejemplo El Mundo y Le Monde de Francia, bueno, tiene una sección internacional, internacional, pero por mucho que pertenezcamos a la Unión Europea, no tiene una sección europea, que yo lo conseguí importante, no nos sirve mucho que estemos rebuscando la sección internacional en noticias europeas, porque al final es un lío. Entonces, habíamos pensado crear una sección que fuera solo europea, llamada Unión Europea o European Union o lo que sea, que fuera diferente a la internacional y que ahí cubriéramos noticias relevantes y de actualidad de la Unión Europea como elemento que llama la atención para la gente que desenganche viñetas sobre la Unión Europea, que ahora mismo, por ejemplo, está saliendo muchas con el Día de Europa sobre refugiados y tal, como mini cómics que son más graciosos y nos ayudan a entender la situación de Europa y vídeos informativos que sean más o menos cortos y bueno, si hay algunas entrevistas más relevantes y más largas, pues bueno, también incluirlos, pero son vídeos que con unos pocos minutos podamos entender lo que está pasando en la Unión Europea y su funcionamiento y luego otra sección, dentro es la sección de la Unión Europea, que trate los asuntos que son Europa, mundo exterior y con mundo exterior quiero decir los países que no pertenecen a la Unión Europea, por ejemplo, noticias que cubran los tratados que vaya a hacer la Unión Europea con Turquía o los países que quieran empezar a formar parte de la Unión Europea y bueno, todo eso. Vale, bueno, muy interesante, ¿no? El tema, tú lo comentabas, es verdad, o sea, tratar los temas comunitarios en la sección internacional, digamos que no es lo más, probablemente no es lo más apropiado, ¿no? El tema de las viñetas puede ser también una iniciativa curiosa que se pueda poner en práctica. Bueno, grupo 2, chicos. Sí, nosotros hemos pensado que quizás hacer un poco más de hincapié en la causalidad de cómo funcionaría la Unión Europea y se refleja dentro del periódico regional, en nuestro caso, cuál sería, pues el 20 minutos aquí en Madrid, hemos visto que sería el mejor ejemplo, para con un tono un poco más emocional que algo que esté pasando en Bruselas, por ejemplo, se vea más reflejado en el barrio de cada uno, en la ciudad o en el metro. Otra medida para hacer un poco más de importancia dentro de la Unión Europea en la zona normal a través de los medios de comunicación es ponerle cara a la institución y yo creo que qué mejor que los eurodiputados y demás, darlos a conocer, hacerlos un poco más visibles, igual que hacemos visibles a los políticos que tenemos dentro de nuestro Estado. Y ya estaría. Y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Sí. Vale. Y a ver, grupo 3, ¿cuáles serían vuestras iniciativas, chicos? Bueno, nosotros hemos comentado varias generalidades, pero nos hemos querido quedar con un poco intentar mostrar ese 80% de normativas que afectan a las personas en el día a día e intentar quizá visibilizar que son europeas. Por ejemplo, un ejemplo que ha salido es por qué no nos explotan los móviles, como pasó con algún Apple que explotaba cuando lo ponían a cargar y es porque hay ciertos controles en muchos bienes que consumimos que vienen de directivas europeas o directamente de regulaciones europeas que controlan comida, aparatos electrónicos, etc. Otra idea que ha surgido es quizá visibilizar en regiones más pobres como la de Extremadura visibilizar que somos receptores de dinero europeo, por lo tanto, beneficiarios de la integración europea, aunque España en conjunto realmente no, porque ahora está empezando a ser donante neto. Si lo quieres pensar solamente en términos de dinero, hablar de estos temas, por lo menos va a hacer que regiones como Extremadura sí que estén a favor de la integración europea. Y más cosas. Sí, también, pues por ejemplo, a la hora de hacer… Mira, hace poco el INE publicó la Contralidad Regional de las Comunidades Autónomas, según su PIB. Entonces, pues se podría hacer una comparativa de comparar las comunidades autónomas a nivel europeo. Pues en Europa creo que hay un 2,0% en el PIB. Pues ver qué comunidades están creciendo por encima del nivel europeo del PIB o comparativas con otros países. O sea, en este sentido, ver que las comunidades autónomas también pueden competir en aspectos económicos y no solo cerrarlo a nivel nacional, sino que abrirlo. Y eso, eso ya estaría. ¿Quieres decir lo de los rayos láser? ¿No? Vale. ¿Alguna cosita? Sí, por allí. A ver, vuestro compañero. ¿Alguna iniciativa más? Yo no quiero añadir ninguna iniciativa. Es más, lo que se me plantea cuando veíamos la pregunta, precisamente se me planteaba una pequeña reflexión que yo hago. Es si realmente, porque me da la sensación de que esta información de la que se habla ya está en los medios, simplemente no existe un interés. No tengo claro desde mi punto de vista que el hecho de introducir más temas o llamar a ese tema a Europa o ponerle un hashtag haga que llegue a más gente. Y por lo tanto, yo no sé si realmente se puede mejorar esta cobertura. Si existe un interés en hacerlo y si debemos realmente invertir recursos en esto. Puesto que, bueno, yo entiendo que esté muy bien visibilizar lo que se hace desde Bruselas, pero creo que hay problemas más importantes. Y no tengo claro que la gente de un pueblo de Extremadura vaya a detenerse cinco minutos a leer el apartado del periódico regional que pone, pues yo qué sé, se ha hecho una inversión de X en un centro cultural. Vale. Bueno, pues habéis hecho reflexiones, bueno, interesantes, atractivas cada uno de vosotros. ¿Cómo se puede mejorar la cobertura? Habéis dado vuestras propias recetas, ¿no? Algunas, digamos, realmente atractivas. El tema del orden de la sección, que no sea la sección internacional. El tema de las viñetas, por ejemplo. El tema del lenguaje, que no ha sido tratado aquí, pero no es lo mismo lo que yo comentaba antes. Un lenguaje que la Unión Europea obliga a decir, a utilizar otro término en el que se indique, bueno, pues ha habido una nueva regulación y nos va a afectar en qué sentido, etcétera. Es decir, el lenguaje puede mantenerte más receloso o te puede ayudar a acercarte a esa información. De alguna manera, alguno de vosotros lo habéis dicho también, por ejemplo, el promocionar las oficinas regionales. Existen oficinas regionales en Bruselas, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen representación, promoción, etcétera. Pues una manera de acercar, de que haya, el objetivo es que participe, que la ciudadanía, en este caso los electores, la ciudadanía en general, sienta que esos asuntos de alguna manera les conciernen, que quieren participar, que no quieren ver cómo las cuestiones europeas se deciden allí y no aquí. Es decir, mostrar un mayor interés, mostrar una mayor participación. Este sería el gran desafío por parte de los medios de comunicación. Ahora te respondo al tema de si le interesa a una persona local o no y hasta qué punto. Continúo, por ejemplo, el hacer comparaciones, ¿no?, de qué manera afecta un asunto, por ejemplo, a una región de Rumanía, una región de España, una región polaca, etcétera. ¿En qué sentido? Eso también puede, de alguna manera, unir las conexiones de los asuntos en distintas regiones, en distintos estados. Puede, de alguna manera, también alentar a la participación y el interés y ver que no solamente eso te afecta a ti, sino que afecta a regiones de otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, otras fórmulas participativas pueden ser la cooperación transfronteriza, ¿no?, en algunas regiones. Pues, sí, por ejemplo, yo estoy pensando Euroace, que es una euroregión entre la región de Extremadura con el Alentejo y la región centro de Portugal, por ejemplo, ¿no? Pues ya estás atrayendo, de alguna manera, el interés por cuestiones que pueden afectar a esa euroregión. O, por ejemplo, tú decías, que me parece interesantísimo, bueno, ¿hasta qué punto a nivel local te puedes sentir interés por cuestiones de la problemática comunitaria o relacionadas con políticas comunitarias? Hombre, pues yo ya te digo que, o sí, o sí, por ejemplo, el tema de la PAC, la PAC es una política supranacional, la primera que se lleva a cabo a nivel supranacional, es competencia de la Unión Europea, se crea en 1962 y ya te digo yo que cuando se están negociando las perspectivas financieras y cuando se esté negociando el próximo marco financiero plurianual para el próximo marco, que será del 2020 al 2025 y ese marco financiero plurianual se apruebe por reglamento del Consejo, es decir, solo el Consejo, pero luego de ese marco financiero plurianual salgan los… ahí donde lo que se aprueba son los techos de gasto que no pueden pasar los Estados miembros y de ahí, de ese marco financiero plurianual saldrán los presupuestos anuales de la Unión Europea. Por cierto, presupuestos anuales de la Unión Europea que es aprobado por procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo. Bueno, pues de esos presupuestos una parte importante, a lo mejor en torno al 40 o más menos de ese presupuesto va a temas vinculados con recursos naturales, con la PAC, etcétera, etcétera. Ya me dirás tú a mí si, por ejemplo, a los agricultores, ganaderos de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Extremadura, el tema de la PAC. ¿Cómo se trata eso? Una manera de hacer más atractivo esto es vincular, por ejemplo, asuntos comunitarios que tienen un fuerte impacto a nivel regional, por ejemplo, ¿no? Pues el tratamiento, cómo se realiza, puede ser interesante. Vosotros, ahora mismo te doy la palabra, vosotros habéis dado algunas claves para mejorar el tema de la participación en la cobertura mediática de los asuntos europeos por el tratamiento de los medios a nivel regional y a nivel nacional. Hay muchas fórmulas participativas, otras fórmulas participativas, por ejemplo, algunos otros estudios han analizado cómo se puede participar por parte del público con los medios, digamos, y ahondar en este mayor interés. Y, por ejemplo, en un estudio que yo tengo ahora mismo en mis manos, pues se han analizado en base, esa participación en base a dos parámetros. Por un lado, estamos hablando del grado de incidencia de la intervención del público en esa publicación de ese medio, el grado de incidencia de la intervención del público en ese medio. Y, por otro lado, la iniciativa, de dónde proviene, la procedencia de esa iniciativa y cuál es su origen. Y si nos atenemos solamente a esa intervención, si descartamos el tema del papel de la Administración y va en la línea, lo conecto con lo que tú decías, hasta qué punto las Administraciones tienen, digamos, que actuar en estos temas o no, etcétera, etcétera. Lo voy a dejar fuera. El tema de la Administración. Si, por ejemplo, dejo fuera también algunos asuntos que sean tratados por la sociedad, los medios de comunicación, el código deontológico, etcétera, de los medios, que no lo voy a tratar ahí, pero que podríamos conectarlo. Hoy no podemos, pero con la línea tuya de intervención. Pues, por ejemplo, si nos centramos y nos focalizamos en el papel que pueden ejercer los medios para mejorar esta cobertura mediática, es decir, el papel de las empresas y de los profesionales de los medios, pues puede haber, se puede promocionar algunas actuaciones concretas, específicas, que pueden venir de una participación más directa o una participación más indirecta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a través de una participación más directa, pues, cartas al director del programa sobre temas temática europea, participación en algún asunto o evento de interés temática de una política europea, en un medio, por ejemplo, o, por ejemplo, participación indirecta, puede darse muchas, digamos, puede haber muchos proyectos, muchas líneas de actuación que son medibles, que son tangibles. Por ejemplo, el que los ciudadanos, los electores, los suscriptores de esos medios de comunicación regionales participen en encuestas, en votaciones, en sondeos, puede ser muy interesante. Puede darse, por ejemplo, otra iniciativa, pues, que se creen espacios, que sea algo así como la voz en la calle y la gente exprese, digamos, un cierto acercamiento o, digamos, muestre su desafección, en qué línea, o muestre su resentimiento, en qué línea, o muestre, digamos, hasta incluso su no participación de este proyecto, pero que llegue, que se debata, que haya interés, que se argumente, porque sí, porque no, pues espacios, por ejemplo, la voz de la calle, se me ocurre. Por ejemplo, el tema de, pues, igual que existe el defensor del pueblo, existe el defensor del lector y vincularlo a estas temáticas. El teléfono del ciudadano europeo, por ejemplo, ¿no?, pues, son pequeñas iniciativas. O hacer, por ejemplo, vincular los diarios regionales, regionales, por ejemplo, con temática europea a través de las oficinas regionales, ¿no?, y que, pues, el director de una oficina regional todos los semanas o una vez al mes muestre alguna cuestión que se esté dirimiendo en Bruselas y en la que puedan participar también los ciudadanos, etcétera, etcétera. Me explico, es decir, hay asuntos de interés, hay actuaciones concretas que se pueden hacer. Vosotros habéis dicho algunas, yo os comento algunas otras y, bueno, pues, hay que tenerlas en cuenta. Y, digamos, ese era un poquitín el objetivo de la práctica que teníamos. Sé que vamos, no sé cómo vamos de tiempo, justo, me voy... ¿Y media? Vale, pues, simplemente voy a coger un par de minutitos. Asuntos de interés, ¿cuándo se trata en el tema de la cobertura mediática? Bueno, pues, ¿qué información llega? Si esa información, digamos, se ofrece desde los medios regionales y desde los medios nacionales, es una información objetiva y si es precisa, si se es capaz realmente de capturar a la audiencia, si existe un conocimiento especializado o no, qué imagen, qué se publicita más en las regiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquí, digamos, el caso específico de Extremadura... Yo tuve la oportunidad de estar tanto trabajando, como comentábamos al principio del curso, en Mérida, en Extremadura, como en Bruselas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vimos muy de cerca cómo se trataba la temática europea en los medios regionales y, en concreto, yo, por ejemplo, analicé cuál era la cobertura que se daba a través de los principales medios de comunicación en mi región, a través del diario Eloy, Diario de Extremadura, a través del periódico y, fundamentalmente, esto es lo que yo constate, falta de especialización y conocimiento experto sobre temas europeos, porque no lo hay, y menos en una región, muchas veces, a veces, se comparten hasta... Los grandes medios comparten hasta corresponsales, ¿no? O sea, os podéis imaginar, a nivel regional, con menos medios, menos recursos, etcétera. Falta de especialización. Es que la Unión Europea es difícil, es compleja y no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Esto no es como cuando un político le dijo a otro político de este país no te preocupes por la economía, que yo te la explico en una tarde. Pues no, esto va a ser que no, así, ¿no? Bueno, falta de especialización. Poca relevancia de la temática europea en comparación con las noticias nacionales. Las noticias nacionales son mucho más relevantes. Lo hemos visto en el debate, por el que yo os preguntaba antes. Es Missing, temática europea, lo hemos visto. Muchas veces falta de espacio en el diario regional. La información europea, fundamentalmente, se seguía, al menos hasta estos años. No he hecho el seguimiento en estos dos últimos años, en estos dos, tres últimos años, pero al menos en el tiempo en el que yo estuve allí y posteriormente, y hasta el 2013. La información europea sigue estando muy enfocada por la élite y, bueno, no es información generalista. Es decir, hay que hacerla atractiva al ciudadano y que el ciudadano se interese porque nos afecta y se decide mucho en Bruselas y lo decidimos nosotros a través de nuestros representantes en Bruselas. Cuesta identificar muchas veces con quién ponerse en contacto, dificultad también para captar la audiencia. O sea, a veces, que esto lo habéis constatado alguno de vosotros, puede haber, digamos, una manera de atraer a los suscriptores o al público, a la sociedad, es tratar un tema que te va a afectar mucho, que va a tener implicación, que va a tener un fuerte impacto en tu comunidad y tú lo tratas. Por ejemplo, hombre, pues cuando se está negociando el marco financiero plurianual, pues eso, algunas noticias salen en las regiones. La PAC, pues ya os digo yo que eso, alguna noticia sale en la región. Por ejemplo, alguna política europea que tenga un impacto internacional y un impacto incluso mundial. El tema, la política medioambiental. Por ejemplo, Europa ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Qué acuerdos se han firmado y han sido muy importantes recientemente y que además vincula en términos, en política medioambiental, cambio climático que obliga a los países de la Unión Europea? Los tratados de París. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de los tratados de París que nos vinculan? Bueno, pues esto puede ser objeto de temática que salga también probablemente en los medios regionales. ¿Por qué? Porque las ciudades y las regiones, de alguna manera, tienen que ayudar a lograr los objetivos de la política medioambiental. Por ejemplo, ¿cuáles son los denominados, los objetivos, que seguro que habéis oído hablar de ello, los objetivos 20-20, los objetivos 20-30, los objetivos 20-50? Estamos en un proceso en transición de descarbonización, ¿no? De la carbonización. Estamos en un periodo de transición y queremos llegar a la consecución de una energía limpia, ¿verdad? Vale. Ahora mismo se quieren conseguir los objetivos 20-20 y los objetivos 20-30. ¿En qué consisten estos objetivos? ¿Quién de vosotros me lo dice así muy brevemente? ¿Se habla de qué cuando hablamos de estos objetivos? Una simbiosis también, además de la política energética de la Unión Europea, está ligada a la política climática y medioambiental de la Unión Europea, que además nos vincula por los acuerdos de Kioto y el Tratado de París. ¿De qué se habla? ¿Cuáles son esos tres, chicas? Por favor, ¿cuáles son esos tres objetivos fundamentales? Para, por ejemplo, mantener o conseguir los objetivos 20-30. ¿De qué se habla? De que se llegue a una reducción de los gases de efecto invernadero de hasta un 40%, por ejemplo. Es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que se aumente la eficiencia energética en un 30%. 30%, para el 20-30. Y, por ejemplo, otro de los objetivos fundamentales es conseguir que, en cuanto al consumo de energía, se llega al consumo, en el consumo de energía, ya el porcentaje en energías renovables se llegue hasta, en un principio era un 30% y luego se ha ido hasta un 32,5%. ¿Vale? Bueno, pues estas son cuestiones que pueden, digamos, tener más impacto a nivel de la cobertura regional. Bueno, y detrás de todo esto, la cuestión que se dilucida aquí, que yo, un poco, hablando con tu compañero, la reflexión que hacías antes, es, bueno, es tratar, al fin y al cabo, de conectar o volver a reconectar, o que no haya esa desafección a la ciudadanía con Europa. A través, en este caso, y ahora mismo te doy la palabra, de los medios. Es decir, la pregunta que nos planteamos es, ¿aumenta la conciencia pública sobre el proyecto europeo desde los medios estatales y regionales? ¿Es una obligación o no? ¿Puede ser una necesidad o no? ¿Está en el ADN de los medios el que se vaya por esta línea o no? Preguntas para la reflexión, no es que yo tenga la respuesta. ¿Se observa la necesidad de traducir ese lenguaje y esa terminología específica de la Unión Europea para los ciudadanos? Bueno, pues son cuestiones que están y que están encima de la mesa. Simplemente nombraros, porque ya, bueno, estamos terminando, os voy a dejar la presentación, digamos, la dejé el año pasado y este año ha habido alguna modificación, pero es muy parecida a la que tenéis el acceso en la página web. Yo os hablaba aquí de una profesora, María Rosa Verganza, que había analizado la cobertura que se había dado en los medios nacionales y en los medios de prensa y en la televisión en España de la participación en las elecciones al Parlamento Europeo del 2004, ¿vale? Simplemente estas son las tesis que ella defendió y lo analizó, lo estudió y es un estudio absolutamente recomendable, ¿vale? Que lo podéis echar un vistazo y es la campaña que manejó Verganza para esos tres medios que hablábamos antes a nivel nacional y tres medios de comunicación, La Razón, El País y ABC y para la televisión, la TV1, la televisión, la primera que decimos aquí en España y Telecinco. Bueno, pues estas eran sus tesis. La campaña fue concebida por los partidos y los medios como unos comicios de segundo orden, no de primer orden. Por eso también esto puede estar ligado a… Vamos a ver ahora en las próximas elecciones al Parlamento Europeo el porcentaje de votación, porque ha descendido mucho, desde un 60 hasta un 40 y tantos, un 50 y tantos por ciento. Ahí oscila, ¿vale? Mientras que las elecciones a nivel nacional, en España, ¿cuál ha sido la participación? ¿La participación? Nombre, ¿no? ¿70 y tantos o cuánto ha sido? 75, es decir, el porcentaje. No, 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 yo digo la participación a nivel nacional que ha habido de la población. No, 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 vamos, estoy yo muy confundida. No, 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 ha sido un… No, que va, para nada. Claro, estoy hablando de las generales, un 70 y tantos por ciento. Bueno, la tesis de verganza es que la campaña al Parlamento Europeo, la del 2004, vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, en España, cuál es el porcentaje, ¿no? Pero simplemente porque, bueno, fueron tratadas como de segundo orden, ¿vale? La campaña, por ejemplo, lo que se buscaba era medir la popularidad de los políticos y debatir sobre asuntos nacionales, no sobre asuntos europeos, que es un poco lo que vimos el otro día en el debate. Otra de sus tesis de líneas de argumentación, otra de las, digamos, conclusiones a las que llegó, era que la agenda mediática se vio fuertemente influida por la agenda política y que, digamos, bueno, pues hubo ciertas diferencias en el tratamiento ofrecido por las distintas cadenas en función de sus peculiaridades editoriales y organizativas. Y luego también se produjo, esto lo detectó esta profesora, se produjo una mejora de los niveles de conocimiento y de información de la ciudadanía. Y aquí tenéis los datos más relevantes, tanto de la campaña en televisión como de los medios de comunicación analizados y que, bueno, pues yo no tengo, ya no tenemos tiempo de analizar, pero, por ejemplo, las cuestiones más cubiertas en la campaña en televisión en orden decreciente fueron, fijaros, por favor, las cuestiones que se trataron, por ejemplo, en la televisión fueron más, en orden decreciente, fueron primero cuestiones nacionales y luego las cuestiones europeas. Nos hacemos una idea, ¿no? Es decir, que se trata en clave nacional y no en clave europeo, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones que primaron a la hora de analizar el tema de las elecciones al Parlamento Europeo en el 2004, lo primero, la legitimidad de los resultados de las elecciones generales del 14 de marzo, lo segundo, las posibles reformas de la Constitución, es decir, estaba ahí detrás el tema de los nacionalismos, el tema de Cataluña y su independencia o no, etcétera, etcétera. Pues eso primó sobre temas de cuestiones de orden europeo. Por ejemplo, las reivindicaciones nacionalistas, el peso de España, ya empezamos aquí a introducir algún elemento, el peso de España en las instituciones en la Unión Europea. Por cierto, hoy hay un Consejo Europeo, ¿verdad? Estamos en… Hoy hay un Consejo Europeo de carácter extraordinario, ¿no? Se han reunido los jefes de Estado y de Gobierno y, bueno, están, digamos, discutiendo, pues, estas, entre otras cuestiones, bueno, pues, vamos a ver cómo quedan las instituciones después de las elecciones. Por ejemplo, la guerra, luego ya, en última instancia, la guerra de Irak, la política exterior y de seguridad común y la política agraria de la Unión Europea. Chicos, estas dos cuestiones importantísimas, la PAC como primera política supranacional, o sea, como primera política que es competencia de la Unión Europea y la política exterior y de seguridad común, que sigue siendo eminentemente que está en manos de los Estados miembros, ¿vale? Aunque ha habido avances con la PESCO, que yo os comentaba antes, bueno, pues, esto eran las cuestiones que se trataron. Luego, aquí tenéis una serie de diapositivas para ver cómo se trataron estos temas a nivel ya de los distintos diarios, ¿vale? Y los temas de política interna, los temas políticos de la Unión Europea, bueno, la relevancia, la, digamos, el orden, la prelación, etcétera. Y, bueno, pues, obviamente, la tesis es que se produjo tendencia a nacionalizar los temas europeos. Bueno, y esto no es una cuestión solo de nuestro país, ojo, esto es una cuestión de cualquier país de Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Que se tiende, digamos, a hacer esto. Y, bueno, pues, por aquí os ponía un poco, incluso, los protagonistas de las informaciones, los líderes políticos, quienes, digamos, se llevaron más cobertura. Por ejemplo, Borrell, en aquel momento, mayor, candidato del PP, Zapatero, líder del PSOE a nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquí tenéis un poco, os he puesto también una serie de páginas interesantes para que veáis cómo se reflejan las cuestiones europeas en qué cobertura mediática se hace en los medios regionales y en los medios nacionales, ¿vale? Y esto es todo, en principio, ¿me querías decir algo? Bueno, quería plantear en la línea de lo que decía antes, ¿realmente quién compra o quién intenta comunicarse con la prensa regional está interesado en Europa o, en ese caso, opta por comprarse ABC, el país, el mundo, donde a lo mejor esa información se desarrolla? Eso por un lado. En segundo lugar, quería decir que yo no pongo en duda el interés de los ciudadanos en las políticas concretas que afecten a su región. Lo que sí que pongo en duda es que esos mismos ciudadanos inviertan tiempo en informarse sobre ello. Y, además, me gustaría añadir, sobre todo, cómo informamos ese tipo de informaciones, puesto que yo entiendo que alguien que estudia Derecho, alguien que estudia Economía o que no estudia, pero que tiene esos intereses, pues leer noticias sobre pliegos administrativos, sobre inversión financiera en X sector, pues a lo mejor le resulta interesante. Pero al grueso de la población y más a nivel local, pues yo me muestro un poco escéptico en ese sentido. Y, claro, si invertimos en llevar a cabo este tipo de coberturas, eso significa que hay que quitar espacio a otro tipo de materias. Mi pregunta es, ¿qué materias y con qué criterio? Vale, pues mira, yo, digamos que mi percepción y mi reflexión, que también la he hecho al respecto, es que realmente, digamos, para tomar decisiones, para poder participar, para que nosotros diseñemos nuestro futuro y no nos lo diseñen otros, debemos estar al corriente de las cuestiones que se deciden en Bruselas. ¿Por qué no se deciden allí? Las decidimos nosotros, las deciden siete instituciones, y en esas instituciones hay representación de los distintos grupos, de los estados, de las regiones, de la ciudadanía, en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, si queremos transformar la realidad social, es decir, si no nos afecta nada, si no tenemos en cuenta cómo está el mundo, cuáles son los grandes problemas de la agenda mundial, cuáles son los grandes problemas que nos afectan en nuestra vida diaria, si no queremos participar, pues no participemos. Pero si queremos influir, si queremos diseñar nuestro futuro, si queremos tomar esas decisiones, pues tenemos que, digamos, utilizar las herramientas. Y eso es lo que hay. Es decir, en ese sentido, los medios de comunicación tienen un papel muy importante que ofrecer. Si los medios, digamos, si el periodismo tiene grandes retos, como hemos visto hoy, y uno de los importantes es dar una información veraz, dar una información de calidad y, digamos, mantener a la ciudadanía educada, informada, etcétera, etcétera, pues es la mejor manera. Si no queremos, si, digamos, queremos mirar, si queremos estar de espaldas a eso, pues no nos implicamos. Pero fijaros, y quiero terminar simplemente con un dato que yo os traía aquí. El otro día hicimos un debate en la Universidad Complutense de Madrid sobre las elecciones al Parlamento Europeo, las próximas elecciones, ¿vale? Y yo les ponía encima de la mesa, hicieron un juego de rol, tomaron las distintos, digamos, estuvieron representando, estuvieron representando, perdón, a los distintos, a los ocho grupos parlamentarios que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo y elegimos una serie de temáticas y cómo cada partido, cada grupo parlamentario, digamos, afrontaba esas cuestiones. El tema de los flujos migratorios, el tema del terrorismo, el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Y el dato, como punto de partida, que yo les decía era el siguiente. Los jóvenes, bueno, leerán menos prensa o no, pero, digamos, tienen que decidir también, tienen que participar a la hora de decidir en su futuro. Los jóvenes de 18 a 24 años fueron la franja de edad que menos participó en las últimas elecciones del Parlamento, en las últimas elecciones del 2014. solo lo hizo un 27% y por eso, digamos, una manera de motivar, una manera de participar, una manera de diseñar tu futuro es estando bien informado, participando en las iniciativas y, digamos, tener la oportunidad de decidir qué se quiere hacer con las migraciones, qué se quiere hacer con el cambio climático y cómo nos afecta, qué se quiere hacer con el desempleo juvenil, qué se quiere hacer con los populismos, qué se quiere hacer con la desinformación. Yo, si soy una persona que vivo en una localidad, en un municipio, en una región, quiero estar informada y que esos medios de comunicación me den información veraz, que no me den información falsa y que me transmitan la información porque me afecta la información de la Unión Europea, me afecta en mi vida diaria hasta qué grado sumo me afecta. Sí, comparto esa opinión, pero la cuestión es que eso hay que analizar si es resultado de desinterés o desafección, en primer lugar. Absolutamente. En segundo lugar, yo, evidentemente, también estoy a favor de todo lo que suponga un estímulo al tejido asociativo, es positivo, pero, por ejemplo, a mí me resulta sorprendente que esta semana, que, por lo visto, las instituciones de la Unión Europea, pues, llevan a cabo numerosos voluntariados, bueno, los llaman voluntariados, que son como charlas en distintos puntos de Europa. Esta semana, de hecho, hay una, que yo me he enterado de casualidad porque hay una compañera que va, sobre despoblación rural, o, sí, creo que es despoblación rural en Rumanía, que va a estar, por lo visto, Juncker y el primer ministro o el presidente rumano. La cuestión es quién va a ese tipo de charlas, quién va a ese tipo de voluntariados, cómo se entera y cómo llega la información, porque yo creo que sí que se informa esos temas. Quiero decir, que nosotros seamos una generación, a lo mejor, más desafecta, no implica que no sepamos cuál es el problema de la crisis de los refugiados, que hay un problema del terrorismo, y yo creo que sí que nos informamos. La cuestión es que nuestra reacción ante estos temas es distinta a la que había antes, no por desinterés, yo creo, creo que es más desafección. Pero la cuestión es que yo creo que sí que se informa, se informa además, diría que bastante, en prensa a nivel nacional, y creo que sobredimensionamos la necesidad, bueno, este interés que a lo mejor se supone que tiene que haber en ampliar Europa, algo que, bueno, que es muy importante, pero no sé si es tan importante como los problemas internos. Claro, es que luego hay que ver política por política, desde luego para una persona que vive en una localidad, en un municipio de menos de 20.000 habitantes, que quiere hacer su vida, y te tomo la palabra, hablas del mundo rural, que quiere hacer su vida en un municipio pequeño, que quiere tener unos ingresos, que quiere desarrollar una actividad profesional en el mundo agroalimentario, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, etcétera, etcétera, que no necesariamente tiene que irse a la ciudad, ¿no? Bueno, pues le interesa muchísimo, por ejemplo, que está haciendo Europa, digamos, de qué manera le puede ayudar, digamos, en esas inquietudes que él tiene. Por ejemplo, la Unión Europea da ayudas a través de la PAC, a través del FEADER, ¿no? Por ejemplo, de desarrollo rural. Bueno, pues, si te quieres enterar, imagínate, tú ahora me dices, va a haber unos diálogos, ¿no? El diálogo sale, no sale, nos enteramos. Tú mismo me decías hace un momento... Claro, paradójico que quien participa en estos seminarios es gente que no se ve afectada por esta despoblación. Claro, y paradójico que estando en la sociedad de la información no seamos capaces de filtrar la información o no seamos capaces de coger la información que realmente nos interesa, porque probablemente a ti te interesara, y tú decías hace un momentito con tu compañera que te has enterado de esta y te has enterado de casualidad, es decir, pues, para que veas. Es decir, ¿cómo acercamos eso a los medios? ¿De qué manera? Bueno, pues, a lo mejor sería interesante, pues, encuentros, debates, seminarios, etcétera, que haya y que afecten a tu comunidad, pues, a través de la oficina regional, que salga en el medio de comunicación de tu comunidad. Es una manera interesante. Si te interesa bienestar, está, si no, pues, te giras y le das la espalda. Me explico, pero hay muchas cuestiones interesantes que se pueden mejorar. Luego ya, pues, si te interesa, estupendo, y si no te interesa, pues, nada. ¿Alguien me ha levantado la mano? Venga. Venga, la última y nos vamos, ¿no? Porque estamos ya fuera de... Bueno, yo estoy aquí encantada. No, a ver, sí, yo también quiero un descanso. Llevamos aquí tres horas. Es verdad, no hemos hecho ningún descanso, disculpadme. Pero, bueno, yo nada más que quería decir que, bueno, que no todo funciona con respecto a lo que pida la audiencia también. También hay que educar un poco a la audiencia. También el trabajo del periodista, intentar poner en la mesa, no necesariamente un dogma o algo que tú quieras que la gente piense, pero llevar temas que no son atractivos, pero tiene la gente que saberlos. ¿Es Europa más importante que la vulneración de derechos laborales a nivel local? Eso ya depende del criterio del periodista. Ahí ya cada periodista toma sus decisiones. Estoy de acuerdo con una cosa que decía Alejandro, que yo creo que estamos bastante gente de acuerdo. Tampoco es el trabajo del periodista hacerle la cama a Europa. Absolutamente de acuerdo. Somos periodistas o los que queremos dedicarnos a esto, queremos dedicarnos al periodismo, no a ser corredidires de Europa. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, de que a lo mejor no le puedes pedir al periodista algo que no es su trabajo. De hecho, bueno, hoy lo hablaba con Tuñón, que en muchos casos el criterio periodístico de lo noticioso, que es la cercanía, uno de ellos, la cercanía, va directamente en la dirección opuesta a Europa, porque Europa queda lejos. Entonces, ¿para qué voy a hablar de Bruselas? ¿O voy a hablar de algo que ha pasado en Múnich? O algo que ha pasado en Crimea, que no está necesariamente en Europa, en el centro, pero está más lejos, ¿no? Y cuando puedo hablar de algo que ha pasado en Badajoz. Se puede, dependiendo de si se enlazan bien los temas, ¿no? Pero bueno, al final son dos vectores opuestos, dos direcciones contrarias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, tú dices, el periodista no le tiene que hacer la cama a Europa. Absolutamente, pero lo que se le exige, o al menos yo como ciudadana, lo que le exijo es veracidad, es una información veraz y de calidad. Eso es lo mínimo que yo exijo a un medio de comunicación, ¿no? Y entonces ese es su papel y su función también, y por eso están ahí. Y luego dices, que me parece interesante, esa percepción, ¿no? Bueno, Europa y se decide allí, yo es que estoy totalmente en contra de esa apreciación. Es decir, es que Europa, las decisiones que se toman en Europa no es que se tomen allí. Se toman allí físicamente porque allí están las sedes de las instituciones, en Bruselas y en Estrasburgo. Pero esas decisiones vinculan, era lo que decíamos. Nos afectan un 80% de las decisiones que se toman allí. Nos afectan a los ciudadanos, a los estados, a las instituciones. Y es que nos afectan a nuestra vida diaria. Por eso digo, si se enlaza bien, sí se puede. Pero lo que no se puede pretender es no enlazar, no decir que esto afecta y, sin embargo, pretender pasarlo como noticia. Si no dices que esto afecta, no es noticia. Si no afecta, no es noticia. Entonces, si no mencionas que algo afecta, tampoco va a resultar interesante o noticioso. Estoy de acuerdo y, además, si no sale en los medios, pues menos noticia es, es obvio. Entonces, bueno, pues la idea es cómo se puede mejorar esto y, bueno, terminamos aquí. Espero que os hayáis entretenido, que haya sido interesante. Y, bueno, pues para mí ha sido un gusto estar aquí con vosotros. Nada más. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.